Música Y bailalo como quieras Con la fecha cualquiera Y bailalo como quieras Con la fecha cualquiera Cumbia, 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 cumbia Vamos, gente, con el caballo Buenas tardes Así comienza El show El ensayo De la fecha magia 2021 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me arruinaste, me viste Me caigaste a mí, que encima llegue a la luna Porque te llevas con el sube Me llevas con el sube Porque te llevas con el sube Me llevas con el sube Y la palma de todo el mundo, y la vía va a salir a la noche Chau, chau, chau Chau